Ingrid, controla el tráfico Ingrid avanza chamo, avánzalo avanza camión este es el pueblo del comandante Chávez el pueblo que votará por Maduro el 14 de abril sin palabras para la revolución que viva Maduro y el 14 con todo Maduro Maduro para adelante viva Venezuela ahora compasión comatrota ese sonido apágalo que va a tocar la música aquí apágalo muy bien apagan el sonido comatrota